Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación y a todos ustedes muchas gracias por querer acompañarnos esta mañana. La primera vez que participé como conferenciante en este foro, a pesar de esa dilatada vida política que se lleva bien con mis 56 años de edad, la primera vez que participé como conferenciante fue el 27 de septiembre del año 2007. En aquella ocasión estuve acompañada por Fernando Sabater, con quien formé una singular pareja de hecho para presentar Unión, Progreso y Democracia, partido que nacería oficial y públicamente tan solo dos días más tarde aquí en la Casa de Campo de Madrid. Volví a esta tribuna el día 12 de febrero del 2008 como candidata de Unión, Progreso y Democracia al Congreso de los Diputados. En ambas ocasiones hablé ante ustedes y con ustedes de proyectos. Hoy, apenas transcurridos 15 meses desde que se formó el partido político del que soy portavoz y diputada, tengo la oportunidad de hablarles también, aparte de proyectos, tengo la oportunidad de hablarles de realidades. No creo equivocarme si afirmo ante ustedes que muy pocos de los que nos escucharon hablar de la necesidad que tiene España de un partido político nuevo, de un partido que defienda el Estado, creyeron que ese proyecto fuese viable a corto plazo. He visto sonrisas complacientes y hasta miradas de conmiseración cuando he explicado, como hice aquí, que la necesidad era tan urgente que íbamos a conseguir que fuera posible. Tanto en conferencias públicas como en conversaciones privadas se nos hacía saber, antes del 9 de marzo, naturalmente, que lo que defendíamos era interesante, incluso oportuno, incluso muy interesante, pero que en España esto que decíamos era imposible. Aquí todo está vendido, me decían, con diferentes énfasis y giros. Ha sido la frase que más he escuchado, antes del 9 de marzo, insisto. Y ya lo creo que estaba vendido o comprado, según se vea. Aunque a tenor de las dificultades que nos pusieron para que pudiéramos participar en la campaña en condiciones, no diré de igualdad, sino mínimamente decentes, solíamos pensar que quienes están en esto de comprar y vender voluntades no tenían tan claro que las cosas no pudieran empezar a cambiar. Hicimos la campaña electoral sin un solo crédito bancario. Nos la financiamos a través de bonos reintegrables, desde 50 a 500 euros, que empezaremos a devolver, por cierto, en el primer trimestre del próximo año, a través de las cuotas y contando con alguna donación particular, la más alta de las cuales una sola ascendió a 20.000 euros. En total, desde el 29 de septiembre, en que nacimos, hasta el 9 de marzo, fecha en la que se celebraron las elecciones generales, nuestro presupuesto total fue de algo más de 600.000 euros. Con ese dinero hicimos la campaña en toda España, más de 700 candidatos, les quiero recordar, hicimos los folletos escasos, pero imprescindibles, imprimimos candidaturas, no en todas las partes pudimos hacerlo, no nos llegaba para todo, montamos los actos de presentación, compensamos una parte de los gastos de nuestros candidatos dirigentes regionales, o sea, gastamos en todo eso la cuarta parte de lo que han declarado el Partido Socialista o el Partido Popular, que les costó montar el último de sus congresos. El último de sus congresos. ¿Cómo fue posible que un partido político nuevo, con unas siglas difíciles de recordar si no inviertes una gran cantidad de dinero y publicidad, con una única sede pública en Madrid, una única, sin apenas apariciones en los medios de comunicación nacionales, en los públicos ni les cuento, borrenle la pena si se quedan con la realidad, consiguiera, ¿cómo es posible que en estas circunstancias consiguiera en las elecciones 303.535 votos? Pues fue posible porque había más necesidad que dificultades y porque en este país hay millones de ciudadanos que están hasta el gorro de los unos y de los otros y buscan una oportunidad, casi les diría una disculpa para volver a votar a gusto, sencillamente a gusto. Sé que la tarea que tenemos por delante no va a ser fácil. Los mismos que no daban un duro por nosotros cuando se fundó el partido, el director del país, por citar solo a uno, vaticinó que, comillas, después del día 9, si las cosas ocurren como creo, no tendrá ningún interés a hacerlo, se refería a una entrevista a Rosa Díez. Siguieron insistiendo, superada la perplejidad, al día siguiente de las elecciones, Soledad Gallego Rey decía, por ejemplo, que nuestra entrada en el Congreso de los Diputados era una proeza para después afirmar que esto, entre comillas, no duraría. Otros, desde la otra orilla, podríamos decir, insistieron en la inutilidad de nuestra opción. Eran los que se empeñaban en desanimar a los ciudadanos afirmando que lo que nosotros, Unión, Progreso y Democracia, defendíamos, comillas, ya lo defiende el Partido Popular. Tal y como están las cosas, no hace falta que insista demasiado en negar tal afirmación que se hacía entonces y que se sigue haciendo ahora. Ya sé que hay quien cree que todo esto está bien como está, todo bien repartidito entre dos partidos, que buscan alternativamente ayuda de los que siempre están dispuestos a ser comisionistas. Pero nosotros estamos cada vez más convencidos de que si no hubiéramos tomado la decisión hace un año, la decisión de formar un partido nuevo, la tendríamos que tomar ahora. Nacimos desde la convicción de que en España hace falta un partido nuevo, progresista, laico, transversal e inequívocamente nacional. Un partido que tenga un sentido institucional de la política, que se aleje de las actitudes sectarias que se han impuesto en la política española. No tenemos la vocación de la exclusividad, bien al contrario. Creemos que hay que hacer la necesaria pedagogía política para defender entre todos lo que nos une. Recogemos en nuestros planteamientos lo mejor de las dos corrientes políticas que han sido el germen de la construcción de la Europa democrática, la socialdemocracia y el liberalismo político. Somos un partido comprometido con la regeneración democrática y con la defensa de la libertad. Un partido de españoles sin complejos. Nacimos porque llegamos a la convicción de que ni en el PSOE ni en el Partido Popular, el primero porque ha dejado de ser un partido que vertebra España y el segundo porque está cargado de complejos e hipotecas territoriales, van a ser capaces, ni uno ni otro, van a ser capaces de acometer las profundas reformas que nuestro país necesita para asegurar la igualdad, la cohesión y el progreso para las nuevas generaciones. Hoy nos parece aún más necesario esta defensa. Unión, Progreso y Democracia cuenta ya con más de 9.000 afiliados organizados territorialmente en toda España, tanto a nivel autonómico como provincial y local. Una parte sustancial de nuestra financiación proviene precisamente de las cuotas. Dicen que tenemos las cuotas más altas de España, 20 euros la máxima, pero una parte importantísima de nuestra financiación procede de las cuotas. Nos parece que quien quiera formar un partido político tiene que estar dispuesto a invertir en eso, en formar el partido político. Esto nos da, por otra parte, mucha autonomía. La gran mayoría de los afiliados de nuestro partido nunca estuvieron afiliados a ningún partido político y hay entre ellos muchos jóvenes, muchos más que los que uno está acostumbrado a ver en las formaciones políticas españolas. Yo creo que no hay como no tener juventudes como organización para tener un partido lleno de jóvenes. La mayor parte de ellos, de los afiliados, nunca lo fueron de otro partido político. Más del 90% son profesionales que no necesitan dedicarse a la política para mejorar su posición personal o profesional en la vida. La transversalidad del partido ha tenido su reflejo también en las candidaturas que se presentaron en las generales. Suelo poner como ejemplo la lista de Vizcay, aunque desde luego no es la única. El número uno fue Fernando Maura, exparlamentario, que me acompaña también hoy, exparlamentario en las filas del Partido Popular. La segunda, la número dos, Cati Gutiérrez, exparlamentaria en las filas de Izquierda Unida. Y el número uno al Senado, Tomás Tueros, histórico dirigente de comisiones obreras y afiliado al Partido Comunista y después al Partido Socialista de Euskadi y PSOE. Y lo mismo ocurrirá en las listas que se están elaborando para los próximos comicios autonómicos tanto del País Vasco como de Galicia. Transversalidad. Hemos asumido la responsabilidad de representar a una inmensa mayoría de ciudadanos que están hartos de enfrentamientos personales permanentes y estériles, que se sienten huérfanos de la política, que buscan a alguien que los represente sin descalificar a nadie para hacerlo. Asumimos la responsabilidad de argumentar nuestras posiciones, de no calificar o descalificar las propuestas políticas en función de quién las plantee, sino por el contenido de las mismas.